Para hablar de este tema, quiero darle la bienvenida a Javier Garay, analista político internacional, además es doctor en ciencia política y escritor. Bienvenido al Canal de las Américas. Buena tarde. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Es un gusto. Lo primero, doctor Garay, como veíamos en nuestra nota de contexto, varias personalidades políticas de la región se han pronunciado sobre la muerte de la senadora Piedad Córdoba. Comencemos hablando sobre su impacto político en la región. Sí, claro. Pues a ver, la senadora, la senadora fallecida tuvo una gran relevancia sobre todo en la parte o más bien en las tendencias de izquierda, de izquierda también radical en la región desde hace muchos años que apoyó, legitimó de cierta manera muchos regímenes, no solamente el venezolano, sino también, por ejemplo, el cubano. Y de allí pues ha sido muy relevante, tanto por la parte polémica que generó como por los gobiernos que legítimo. Claro, fue una política de amores y también de odios. Hablemos de lo bueno. ¿Qué se rescata de esa cercanía con la izquierda latinoamericana, doctor Garay? Pues Carlos, yo creo que lo más importante que se podría rescatar es que de todas maneras son importantes ese tipo de puentes desde el punto de vista de las diferencias políticas que hoy vemos tan graves en términos de polarización. Ese tipo de personajes, entre comillas, bisagra, son relevantes en términos de que nos escuchemos, nos oigamos y también definitivamente que nos conozcamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que yo rescataría mucho esa posición, ese papel que ella intentó jugar y que pues de cierta manera validó algunas posiciones, previno también algunas radicalizaciones. Por ejemplo, cuando hablamos del gobierno, finales del gobierno de Hugo Chávez, principios del gobierno de Maduro en relación, por ejemplo, con el conflicto colombiano. Entonces, pudo de cierta manera, habría que hacer todo el análisis de causalidad, pero de pronto ese papel que ella jugó también previno, digamos, un proceso de radicalización en la relación bilateral. Ahora hablemos de lo negativo. Se le cuestiona su cercanía con la extinta guerrilla de la FARC, también con los regímenes dictatoriales en Latinoamérica. O sea, múltiples escándalos judiciales, el más reciente, la extradición de su hermano a Estados Unidos por narcotráfico. Y cuando fue, además, en 2022, retenida en Honduras con 68 mil dólares en efectivo sin declarar. Sí, así es. Así es, sí, un personaje muy polémico, digamos. Hay dos cosas ahí que yo creo que hay que tener en cuenta. De un lado, efectivamente, ese papel que juega, como yo había mencionado antes, de legitimar, de validar algunos regímenes que incluso son autoritarios. Y cómo lo podríamos señalar, con una normalización de violaciones, por ejemplo, de derechos humanos. También de la forma como ella misma veía la situación humanitaria de países como Venezuela o como ya había mencionado también de Cuba. Yo creo que ese es un aspecto sobre el cual hay que discutir. Y otro es el aspecto, entre comillas, voy a denominarlo así, de la criminalización de ella como figura política. Hay muchas, hay muchas, muchos nubarrones, como usted acaba de señalar. Digamos, hay unos elementos que nunca supimos porque llevaban el turbante, nos decían que había sido en el turbante los más de 60 mil dólares por los cuales fue detenida. Esa relación, pues, digamos, el hermano y el papel que juega, aunque no hay delitos de sangre, de todas maneras, pues sí, la relación que tenía. Esas nubarrones que existieron sobre si ella realmente se lucró de la existencia de secuestrados y de la liberalización de los mismos. Entonces, son dos elementos que son diferentes y algo que sí se va a aclarar es que, digamos, nunca se le comprobó ninguna de esas denuncias que se hicieron de manera recurrente, ¿no? El papel incluso de si ella fue o no Teodora, eso no es claro aún y no podemos decirlo de manera certera. A modo de contexto, precisamente para nuestra teleaudiencia, Teodora Bolívar es una identidad que fue encontrada en los computadores de alias Raúl Reyes, líder, jefe de las FARC. Esa cercanía con las FARC, por supuesto, es un tema muy complejo porque podemos incluso hablar de una relación de cooperación entre Piedad Córdoba, las FARC y los regímenes de Venezuela y también de Cuba. Sí, no, definitivamente lo que yo le mencionaba, yo no sé, digamos, hay un elemento que me parece, me ha generado, me ha generado, perdón, muchas dudas en estos días y es que está siendo mencionada como una gran liberal. Y pues realmente una cosa es que uno tenga una postura y una posición, por ejemplo, en relación con el tema de la paz y otra cosa muy diferente es si realmente fue una liberal. Y definitivamente, pues yo no considero desde ningún punto de vista que haya sido una liberal, ni desde el punto de vista económico y mucho menos tampoco desde el punto de vista político, porque como había mencionado Condonó, apoyó, legitimó gobiernos autoritarios, como usted mencionaba, con el caso de Cuba y el caso de Venezuela. Ahí yo creo que, digamos, las relaciones más cercanas y donde hay una relación de alianza fue directamente con el gobierno venezolano, con la dictadura venezolana, pero también pues veíamos mucha naturalización y legitimación también de la dictadura cubana. Que eso es típico, digamos, de esta izquierda radical latinoamericana que romantiza, digamos, esas posiciones autoritarias y definitivamente, como usted menciona, digamos, esas relaciones, esas fotos comprometedoras con la guerrilla de las FARC. Digamos, y aquí de nuevo también son las sutilezas, ¿no? Una cosa sí cometió no delitos, que era lo que yo decía, pues eso no se le pudo comprobar, pero definitivamente esa posición, esa alianza que tuvo con la guerrilla de las FARC, definitivamente es censurable desde todo punto de vista, porque pareciera, eso sí, que siempre estuvo al lado de los victimarios y nunca de las víctimas. Siempre estuvo en medio o en el blanco de la polémica. Ingrid Betancourt, por ejemplo, aseguró que su secuestro se alargó por culpa de Piedad Córdoba, pero otras familias colombianas agradecen su mediación con los secuestradores porque lograron precisamente la libertad de sus seres queridos con la mediación de Piedad Córdoba. Así es, así es. Digamos, ese papel ya específicamente con el tema de los secuestrados y en el caso puntual de Ingrid Betancourt, también muchísimos nubarrones. Ingrid Betancourt, además, que uno siempre debe tal vez privilegiar en las declaraciones de la víctima, ella efectivamente, digamos, le da veracidad a ese tipo de dudas que hay sobre el papel que jugó Piedad Córdoba, en particular en el caso de su secuestro. Pero en general también sobre los demás secuestrados que tuvo, digamos, intenciones no solamente enriquecimiento personal, sino que también utilizó la figura del secuestro con fines políticos para ella y para gobiernos como el de Hugo Chávez. Entonces, definitivamente, ahí hay una gran mancha en ese legado de Piedad Córdoba y definitivamente eso sí jugó en contra de uno de los crímenes más atroces que pueden existir en cualquier sociedad y que en Colombia sigue siendo muy recurrente y muy utilizado de manera muy cruel. Es Javier Garay, analista político internacional, doctor en ciencia política y escritor también, a quien le agradecemos mucho por estos minutos. Doctor Garay, será hasta la próxima. Buena tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto.